El próximo domingo 26 de agosto se realizará la carrera de los 21 KBAM, se espera la participación de más de 6.000 atletas en la carrera de los 21 kilómetros que recorrerá algunas de las más emblemáticas calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. La fecha límite para inscribirse es el día viernes 10 de agosto en todas las agencias del Banco Agromercantil. La salida es sobre la séptima avenida entre la Municipalidad de Guatemala y el Banco de Guatemala. Avanzamos al Centro Histórico, luego llegamos hasta la avenida Sineón Cañas, regresamos sobre Paseo Jocotenango y Paseo de la Sexta y luego venimos en la ruta 6 de la zona 4, entroncamos Reforma Américas hasta Juan Pablo II, Américas Reforma de regreso, ruta 6 de la ciudad de Urrita y la Cámara de la Industria más o menos y luego regresamos a la Municipalidad de Guatemala sobre la 21 KBAM, frente a la Municipalidad de Estalamérica. Este es el cuarto año consecutivo de participación del Banco Agromercantil que apoya a los deportistas nacionales en el evento de los 21 KBAM. Todos los atletas oficialmente inscritos contarán con un seguro de gastos médicos de aseguradora BAM. Ponemos a disposición de todos los atletas nuestra red de más de 237 agencias en todo el país para que puedan acercarse e inscribirse. El costo de la carrera es de 100 quetzales, tenemos hasta el 20 de agosto para podernos inscribir. También como parte de los beneficios que tienen los atletas, también a través de seguros agromercantil va a tener una cobertura de gastos médicos que será atendida por el Hospital Las Américas. El atleta únicamente debe presentar su número y un documento de identificación para poder hacer uso de este beneficio. Publicar ha editado y publicado los directorios telefónicos en Guatemala por más de 30 años. En la actualidad cuentan con un directorio especial para el área occidente del país y otro para Antigua Guatemala. Publicar no solamente es una empresa que se dedica a la edición del directorio telefónico, sino que también tenemos ya desarrollada la parte digital. Tenemos ya lo que es el portal de páginasamarias.com, donde se encuentra exactamente la misma información que encuentra en el directorio impreso. Publicar brinda a sus clientes tres grandes beneficios. Los beneficios puntuales que publicarle traslada a los clientes al adquirir su publicación en Páginas Amarias es la completez del directorio telefónico, donde nosotros le ofrecemos al usuario que encuentra lo que necesita en cualquier momento del día, las 24 horas del día, los 365 días del año, que es otra de las bondades del directorio que la vigencia es durante todo el año. El cierre de ventas está programado para el 20 de julio y publicar hace un llamado a sus anunciantes a que se acerquen a sus oficinas.